Bienvenido a la Feria Conalcon Expo aquí en Las Vegas 2017, estoy en el stand de WEIR, rodeado de dos de nuestros últimos desarrollos, nuestra Concrusher TP260 y nuestro sistema de desaguador para arenas, trigo, disfruten, bienvenidos una vez más, disfruten el show, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.